Para comenzar a trazar voy a utilizar mis moldes básicos delantero y espalda, marco el delantero sobre la línea del margen, alargo la línea de la sisa y ahí coloco mi molde de la espalda, esta también debe ir sobre el margen. Después voy a bajar desde la línea del largo de mi talle la medida deseada del largo de camisa. Recordemos que esta medida normalmente es al largo de cadera, pero puede ser modificada dependiendo de gusto personal. Ya que tengo marcado mi punto número 1 que es el largo lo voy a escuadrar de margen a margen, porque también lo voy a utilizar para la espalda. Para el punto número 2 voy a sacar 2 centímetros desde el punto donde se une la sisa y el costado. Y escuadro ese punto hasta la línea del largo. En el punto número 3 voy a bajar desde la intersección del hombro cuello 1 centímetro y lo voy a hacer en todo el de alrededor hasta el otro margen. Para el punto número 4 voy a sacar desde el hombro 1 centímetro en esa misma línea diagonal que está trazado. Ahí voy a afinar mi nueva sisa que ahora va a ir desde el punto 4 hasta el punto número 2. Para afinarla voy a tratar de que mantenga la misma curvatura con la que la tracé inicialmente. Voy a mover ligeramente la curva francesa en la misma graduación y configuro la nueva sisa. Voy a dividir en tercios la línea del punto 3 que es el centímetro que bajé en el cuello. Y voy a alargar el primer tercio hasta la línea de la sisa. La medida que tengo desde el punto 3 al primer tercio también la voy a dar del punto 4 hacia abajo y 1. Esta línea debe ser paralela a la del hombro. Ese va a ser mi punto número 5. Para el punto número 6 voy a alargar la línea del centímetro que bajé en el cuello después del margen en recto. 2.5 centímetros que va a ser la medida de mi cruce. Esta medida la voy a dar dos veces. En total van a ser 5 centímetros. 2.5 coloco una marquita y 2.5 otra marquita. Esos van a ser mis puntos número 6. Y voy a alargar ambas marcas hasta la línea del punto número 1. Va a quedar de esta manera dividido. Para el punto número 7 Voy a subir desde esta intersección largo costado 8 centímetros que es una medida estándar. Para el punto número 8 voy a dividir desde la línea de margen a la línea de costado en tercios. Y voy a unir con mi curva francesa el punto 7 al primer tercio. De esta forma. Después la invierto y afino este piquito que me quedó para que la línea se vea continua con el largo. Voy a rotular de un color distinto mi molde delantero que va a ser desde el cruce, el cuello, la línea del punto 5, la sisa, el costado y mi afinación en curva. En la espalda también voy a bajar un centímetro en el cuello. Y el mismo centímetro lo voy a marcar hasta el margen. Ese va a ser mi punto 1 de la espalda. Para el punto número 2 voy a sacar un centímetro en el hombro. Y en el punto 3 voy a sacar 2 centímetros a partir de la intersección sisa costado. Los cuales voy a escuadrar hasta mi línea de largo de la camisa que es la línea del punto 1 del delantero. Y voy a afinar nuevamente mi sisa tal cual lo hice en el delantero. Con la misma curvatura que tiene mi sisa original voy a unir puntos 2 y 3. Movemos ligeramente la curva hasta unir ambos puntos. Y afinamos. Esta nueva sisa la vamos a dividir en tercios. Y el primer tercio lo voy a escuadrar hasta la línea del margen. Voy a unir en línea recta. Ese va a ser mi punto número 4. Para el punto número 5 voy a alargar después de la línea del centro 3 centímetros más alargando la misma línea. 3 centímetros y alargando la línea hasta mi largo. Ahora lo mismo que subí de mi intersección hacia arriba, en el punto 7 lo voy a dar desde la intersección de la espalda hacia arriba que fueron 8 centímetros. Ese va a ser mi punto número 6. Voy a volver a dividir en tercios desde la línea del margen hasta la intersección. Y vuelvo a afinar de la misma manera con curva francesa. Del punto 6 al primer tercio. Invierto la curva y afino el piquito para que se vea una línea continua. Mi rótulo va a quedar de la siguiente manera. La sisa, la línea de la bata, el centro, el largo con afinación en curva y el costado. En la parte de la espalda va a llevar su hilo de tela. Recordemos que esta es una línea paralela a una línea recta y doblez de tela. En el delantero va a ser el cruce, el cuello, la bata, la sisa, el costado, la afinación en curva y el largo. Para obtener el molde de la bata voy a calcar en un papel distinto. De la línea del punto 4 hacia arriba. El centro, el centímetro que bajamos, el hombro hasta el punto 2 y cerramos en punto 4. Ya que lo tengo calcado voy a marcar también la bata del delantero en la misma pieza. Este va desde el punto 3 al primer tercio sobre la línea del centímetro que bajamos en el cuello. Al punto 5 al punto 4. Voy a colocar mi calca de la bata de la espalda haciendo que coincidan los hombros. Después de calcar la pieza entera me va a quedar de esta manera. Así es como la voy a cortar. Rotulo el contorno, coloco hilo de tela y doblez de tela. Para comenzar a trazar la bolsa que va en la parte delantera voy a alargar mi línea de sisa. A partir de la línea del centro marco 4 centímetros. Y desde esos 4 centímetros hacia arriba marco 3. Desde esos 3 centímetros que subí voy a marcar con una línea escuadrada un ancho de 12 centímetros. Para el largo de mi bolsa la medida puede variar. Va desde los 13 o 14 centímetros. Lo vamos a dar desde este punto hacia abajo. Ya que tengo esas dos medidas puedo cerrar mi rectángulo. Lo vamos a dar desde este punto hacia abajo.